Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy chicos rentamos la sala del Cinepolis para nosotros solos La Junior eh, miren, está sola la sala, veníamos a ver otra película que era Megalodon Pero nos corrieron, nos corrieron porque cambiaron como la fecha, nos está acompañando Kenny Es que en la aplicación estaba mal, salía que estaba disponible hoy y la compramos Pero resulta que Megalodon todavía ni siquiera se ha estrenado Era mañana, pero mamá pudo comprar los boletos y todo Y bueno, nos dieron otra sala que era esta, para ver otra película obviamente Es la Junior, pero no había nada de gente, está bien solo el cine de hecho Entonces ahorita vamos a verla ahí Y se las vamos a grabar completa Nice A ver, Dylan aviéntate de ahí Ve con Karim Pero al menos tengo miedo No pasa nada Miren, vamos a... ¿Por dónde se sube Karim? Por aquí, por aquí suben Rápido, porque ya empezó la función Pues voy a grabar como es Tengo mucho miedo, pero no pasa nada No, es que sí tengo miedo Es que esta cosa está rebota y rebota No, ¿qué es esto? Mamá, hay mucho eco No, ya estoy a punto Acá voy No manches, chicas Esto está peor Hola ¿Qué es esto? No manches, chicas ¿Qué es esto? ¡Bloqueado! ¿Por qué? ¿Por qué te aventaste así? No, es que hay basura No hay basura adentro, chequen el video Ya salimos del cine Nos estaban diciendo que ahorita iban a ponerla de Megalodon a las 5 Son las 4.45 por ejemplo La película estaba súper chafa Estábamos todos dormidos Guardiantes del museo No, está buenísimo Sí, no La animación es muy chafa, pero bueno Dormimos bien rico Y comimos palomitas Y ya el lunes vendremos a ver la de Megalodon Se me hacía raro desde un principio Porque no había nada de gente Se hizo la luz Dilan fue bastante frío Así vamos al baño Llegamos a casita Y salimos al parque Aquí anda la Kensila con nosotros Acá vienen los muchachones Ahí va Dilan Se acaba de levantar Y caí Y ya no le queda el short Creció Unos momentos después Encontramos un escorpión No pasa nada mi amor Está bebé Una lacrán bebé Miren Chicos Venimos al cine A ver Megalodon Pero le queremos hacer una broma A papá ¿Qué broma le vamos a hacer cariño? Vamos a ir a la camioneta Escoviota quizá Azule Vamos a ir a la camioneta Y le vamos a mover de lugar Para que él crea Que nos robaron la camioneta A ver si no se enoja Es un plan que hicimos entre Karim, Kenny y yo Porque si no recuerdan En el video cuando fuimos al zoológico de Camacán Papá me hizo una broma ¿Tienes el video? Ah sí, aquí se lo vamos a dejar Yo lo espanto bien feo Acércate más a la foto Acércate más Acércate un poquito más No manches Bueno, a ver ti whisky Ahí está la camioneta chicos Allá atrás Así que vamos a moverla de lugar Espero que papá no se enoje con nosotros Muy feo chicos Listo Vamos a mover la camioneta de lugar Ok chicos Ya cambiamos la camioneta de lugar Déjenle pongo un candado Y luego no sé que si no la vayan a robar Ahí está Como Kenny está involucrada en esto Y papá trae a las llaves Dije Oye amor Préstame las llaves Porque Kenny ocupa unas cosas De la camioneta Y vine por ahí Según, ¿verdad? Entonces le voy a decir ¿Sabes qué? Cuando vine a la camioneta Dejé las llaves adentro Sí, pero Cuando llegues No digas eso No, no, no voy a decir nada No voy a decir nada Las voy a guardar Bueno Ya me despido Porque no traigo mucha memoria Aquí en el celular Bye Chicos Ya ni los grabamos Vinimos al cine ¿Vinimos o venimos? Venimos Venimos al cine Por segunda ocasión A ver Megalodon Ya ven que la vez pasada También ni siquiera llegaba la película Pero nosotros ya habíamos comprado los boletos Y bueno ya La venimos a ver Está súper chida ¿Te gusta Kenny? Sí Cávenela Qué nufila Ahorita llegando a la casa Queremos hacer un pie de queso Y comimos palomitas Ay no Un pedacito nada más Aunque a lo mejor Lo podemos hacer Y lo comemos mañana Puede ser Bueno pues Vamos a la casa Oigan Deberíamos de Deberíamos de Hacer mejor el pie de mango El pastel de leche Para comprar mango Sí ¿Por qué faltó? O sea Porque si no sería de puro queso Digo yo Pues no le caminamos mucho Tengo una Tengo un poco Tengo un poco No Tengo un poco Tengo un poco Oye entonces le digo A la Vale Que si vamos a ir A Ciudad de México Para ir viéndolo De Lo del hotel Sí ¿Tú viniste a tocar cosas? Sí, aquí era Tú era una de estas de aquí Salí, no le caminé mucho Que salí, no le caminé mucho ¿Qué? No, pues yo ahorita que vine por la de esta de Kenny ¿Qué pasó? La camioneta ¿Dónde están las llaves? Las de qué? Encima de la camioneta Cuando vine por la de esta de Kenny No las tengo Porque la mochila la tenía adentro del cine En ese momento Cel sintió el verdadero terror La mochila la tenía adentro del cine ¿Cómo, cómo, cómo? Dejé las llaves en la camioneta Porque cuando yo salí Estás grabando No hice ninguna rueda Es una broma Creo que estuvo tranqui ¿Verdad? O sea, fíjate cómo sí Lo fue como muy buena Claro que puso Y que ya Por eso es yo Ay No me lo Acaso, no acaso A ver otra vez ¿Sabes qué le dije a Karim? Le dije Oye, no será mejor O sea, no quedará mejor el video Si le decimos a la gente Que yo le quiera hacer la broma Para que él se le adelante Y ella se la crea No había estado buena Que le da el camafa Si me lo hubiera creído Es que todavía estaba yo carburando así como que puede ser todavía un poquito más allá O así Ay no Oye, estaba temblando Le decía que ni lo quiero, no quiero Pero fue idea de Karim Dice que es una venganza porque tú lo espantaste Ay, ese espantillo En el tamatán El espantillo El espantillo ese que Bueno Bueno, posámonos Sin modo, Karim A ver, ¿y dónde la pusiste? Ahora sí Ay, no me acuerdo Hasta ahí Ay, ¿cómo no? Ay, dije No me da, pero ¿por qué? Nah, pues no Nunca nos estacionamos allá Y le dije ¿Pero cómo se fueron los ladrones? Oye, y luego Yo salí Ahí se ha limpio la cámara Ay, qué diferencia Y luego este A la broma se grabó así Sí, llena de palomitos la cámara Y luego este ¿Qué? No sé Ya se me olvidó Ándale Ay, ¿qué era lo que iba a decir? Ah, ya, ya, ya Y luego este Estábamos afuera de la puerta Y vas saliendo tú con Dylan Y nos Karim Y así como que Ah, pero ¿por qué? Porque te O sea, nos viste Ay, estaban hablando de esto Ah, pero yo sabía que venían a la camioneta Sí, pero pensé que habías escuchado algo Pues bueno, chicos No funcionó la broma Más o menos Es que no estuve reacción Así Espantada Hubiera sido el mío Había sido mi camioneta Ay, ¿sí te duele? Habla de mamá ¿Qué tiene? Último video Papá se vendió ahí Y así, o sea Y estaba carburando ¿Qué tanto se podrían haber robado? Por la camioneta No, sí, pero ¿qué cosas de nosotros había ahí? Papá la va abriendo Ay, no me espantes No, miren yo Ay, no sé Estoy toda manchada de palomitas Digo, de salsa Por el otro lado Ni modo No funcionó la broma Bueno, más o menos Lo hicimos pensar Estaba carburando todas las opciones O sea, si pensaste que se la pudieron haber robado Ah, sí, sí, sí No, sí O sea, estaba 80% seguro de que ya no estaba Pero estaba pensando en las soluciones Pero tomaste bien relax Pues ya queda No, no duró nada ¿No duró nada? Es que vio mi celular Yo creo que a lo mejor Nada más pelear los ojos un poco más ¿No? Me imagino o no sé Ahorita checamos el video Pero Y ni sé si te grabé Porque traía el teléfono así a media abajo A lo mejor ni te grabé Me hubieran dicho Y hubiera actuado como la rosa el mar Yo estaba pensando en ponerme a llorar Dije, sí, yo puedo A ver No, algo así, vale No, yo quería llorar Quiero llorar, pero del miedo Y el niño se murió, algo así Nos espantamos más ayer que se perdió un mordisco Ah, sí, ayer pensamos que se nos había perdido un mordisco para siempre Es que fíjate que ante situaciones fuertes o de peligro no reacciono Yo sí reacciono como loca Ya llegamos a la casa, chicos Ahora queremos hacer un pie de queso caliente, ¿verdad? Esta va a ser al horno porque también se puede hacer en el conge Ah, no, en el refri Pero este va a ser horneado Aquí tenemos los ingredientes De hecho no teníamos esta cosita y la fuimos a comprar El molde para el pie Ocupamos una lata de leche condensada Ah, no, esta es la condensada Leche No, al revés Esta, bueno, la lechera La lechera más fácil Y leche carnation Y para decorar, este, unas cerezas Manguito Ocupamos cuatro huevos Dos paquetes de galletas marías Vamos a pulverizar la galleta La vamos a poner aquí en esta cosita Pola, Karim Los dos paquetes Listo ¿Listo? Ay, me dio un chorro de risa A ver, pon las galletas La ponemos por acá La prendemos ¿Cuál es el de triturar? ¿Qué dice aquí? Ah, sí Dice Pulp, chop, do y dips Ok, dale, callín, pícale aquí abajo Ah, todavía quedan pedacitos Dale otra vez Si hay un pelo morado Nos hace de decir el castillo Si hay un pelo verde Yo me recibo ¿Con dónde debe haber pelo? Ahí va, Biren Dilan ya está echando El queso crema A ver, alguien Va a poner Yo, 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 yo La leche era yo Yo, yo, yo Ahí voy, ahí voy Calmados, tranquilos Espérense Hay dos latas Hay dos latas Tranquilos Ok, chicos Ahora vamos a licuar Los ingredientes Miren, chicos Se metió un búho A casa de mi abuelita Está bien chiquitito Ay, qué bonito Como el tamaño Un poquito más grande Que mi madre Ay, qué bonito Mira los ojitos Ay, qué bello Ojalá lo vieras Cómo se ve cuando se enla Bien bonito Sí Se pone así Esa foto que viste Que tome Es porque está enclado Y crece como Unos cinco centímetros Todo su cuerpo se hincha Ala Hace los ojos de Kato y Perri Cuando se le tuercen Uh-há Ojalá lo vieras Gracias.